Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal, espero que se encuentren super super bien El día de hoy les comparto una receta que desde hace mucho tiempo quería ya traérselas a este canal, su canal Y se trata de unos deliciosos elotitos preparados, como pueden ver aquí estoy en la milpa, vengo a cortar unos cuantos elotes para poder ponerlos a hervir Y así comenzar a preparar estos elotitos, que por cierto son una botana muy típica acá de México Creo que es hasta algo que nos representa a nosotros como mexicanos los elotitos preparados Así que si no te quieres perder la elaboración de estos deliciosos elotes, te invito a que te quedes hasta el final de este video Después de haber cortado varios elotes, mi papá me está ayudando a quitarles este rabito para poder retirarles las hojas con más facilidad a los elotes Yo no los voy a estar deshojando por completo, sino que les voy a dejar unas cuantas capas de hoja Ya que es esta la que le da el sabor al agua donde vamos a poner a hervir nuestros elotes Y ahora si, teniendo listos nuestros elotes, yo ya tenía preparada agua caliente en el fuego o en el hombro de leña Como puedes ver, tengo bastante agua en esta pailita Recuerda que hay que agregarle sal, un puñito o lo suficiente para poder darle sabor a nuestros elotes Así que ahora vamos a estar agregando uno por uno para dejarlos hervir bien tapaditos Y bueno, es cuestión de que pase aproximadamente una hora o una hora quince minutos para que los elotes queden bien blanditos Y ahora si, listos para poder prepararlos Y bueno, una vez que tus elotes estén bien cocidos, es momento de retirarlos del fuego Una opción para que tú puedas preparar tus elotes puede ser empanizándolos con sabritas En mi caso yo voy a estar utilizando estos chetos y unos taquis para empanizarlos Lo que voy a hacer con ellas es triturarlas hasta hacerlas polvito Si tú tienes alguna trituradora en casa, puedes ocuparla pues para facilitarte este proceso Yo como no la tengo, estoy utilizando esta piedra, la que utilizo para machacar el chile en el malcajete Pero bueno, como puedes ver, aquí ya están bien trituraditos Así que las estaré reservando y haré este mismo procedimiento, pero ahora con los taquis Para poder sujetar los elotes, yo le voy a estar insertando este palito para brochetas Que son especiales para los elotes Como puedes ver, son un poquito más gruesos que los palitos para brochetas normales Y tienen esta puntita para poder insertárselos como facilidad a los elotes Y bueno, ahora si mis amigos, es momento de comenzar a preparar estos deliciosos elotes Aquí ya los tengo listos Voy a utilizar un poco de queso semiseco Para colocarle por encima a los elotitos Aquí tengo ya los taquis bien triturados para poder empanizar los elotes Los palitos para brocheta especiales para elotes que les había comentado Los chetos ya bien trituraditos Voy a utilizar también un poquito de limón Media crema y mayonesa Y por último tenemos chile en polvo Que este bueno es opcional, si a ti te gusta puedes ocuparlo Y si no, pues no hay problema Esta es la manera en la que yo normalmente he preparado los elotes O he visto que los preparan Quizá ustedes tengan otra manera diferente de prepararlos Y si es así, déjenmelo saber en los comentarios Primero le coloco un poco de limón para darle sabor al elotito Posteriormente le comienzo a untar mayonesa súper bien por todo el elote Si a ti no te gusta la mayonesa, puedes optar por ocupar un poco de crema Y untársela a tu elote Y bueno, amigos y amigas, yo voy a estar empanizando este elote con un poco de chetos Si a ti no te gustan las sabritas o no te gusta esta combinación de chetos con elote Puedes optar por solamente preparar un elote de forma tradicional Que es colocándole o esporvoreándole el queso semiseco por encimita De ahí agregarle un poquito de chile en polvo Y bueno, si tú prefieres puedes agregarle también un poquito de queso amarillo derretido Como les comentaba en un principio, los elotes preparados son una botana muy típica acá de México Para mis amigos que me siguen de otros países acá de México Es muy normal que cuando empiece a caer la tarde Las personas que se dedican a vender estos elotes preparados y esquites Salgan en sus triciclos anunciándose y pues vendiendo estas deliciosas botanitas Así que mi amigo o amiga que me ves de otro país que no sea México Si algún día tienes la oportunidad de visitar por acá Te invito a que pruebes este delicioso manjar y botana mexicana Que es este elote preparado La verdad es que te va a encantar y no te vas a arrepentir de haber visitado este hermoso país Mi familia es algo numerosa así que yo sigo y seguiré preparando otros cuantos elotes más Pero por aquí te muestro la forma tradicional en la que se prepara un elote Colocándole solamente el queso Yo aquí estoy utilizando queso semiseco Pero normalmente las personas que venden y se dedican a esta venta de elotes preparados Utilizan el queso seco Y ya para darle el toque final se le agrega una espolvoreada de chile en polvo Y bueno amigos y amigas así es como han quedado estos deliciosos elotes preparados Recuerda que hay distintas formas y maneras de poder prepararlos Si tú tienes alguna diferente a esta que te presento hoy Déjamelo saber en los comentarios También espero que te animes a preparar estos deliciosos elotes Y puedas compartirlo con tu familia y amigos Y vas a ver que les van a encantar Y van a querer comerse uno y otro más Por acá ya tengo a mi hermano el degustador destacado de este canal El cual está disfrutando estos elotes Así que si te ha gustado este video y esta receta tanto como el Te invito a dejar tu like Suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho Y también te invito a que actives la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguna de mis próximos videos Sin más que agregar me despido de ustedes Agradeciéndoles por todo su apoyo Dios les bendiga y nos vemos la próxima Bye